Mira, Gaby, hoy trajimos algo que está de moda entre los chicos, entre las chicas, pero también entre las amas de casa. Sí. La tablet o la iPad, y vamos a hacer una funda para una tablet o para una iPad. Es algo muy sencillo realmente, porque miren, no tiene mayor interés, es nada más hacer 50 o 57 cadenas para esta medida, para doblarlo a la mitad y que quede de este tamaño. Desde luego, al tamaño de que cada quien quiera. O sea, ¿cualquier estambre? ¿O de preferencia un poco delgado? Hoy nosotros trajimos estambrón, que puede ser un poco grueso para que nuestra tablet o nuestro iPad no se lastime. Se proteja un poquito más. Pero si nos gusta más algo sencillo en cuanto a la ligereza, puede ser con una hilaza, puede ser con algún estambre. Se lleva muy poco porque realmente no necesitamos tanto. Claro. Entonces, para esta medida, ¿cuántas cadenitas son? Es gancho. Es gancho. Es con gancho. Hicimos 57 cadenas exactamente. 57 cadenas. Y este, y la doblamos a la mitad. Ok. Lo vamos a tejer todo a lo largo primero. Ok. Aquí no tenemos que medir, como les decía yo la vez anterior, tantos puntos para ver qué medida. Simplemente vamos haciendo las cadenas y las vamos midiendo con nuestra tablet o con nuestra tablet para que nos dé la medida. Claro. Entonces, miren, aquí tenemos ya las cadenas. Ok. Lo que vamos a hacer antes que nada son, una vez que tenemos la tira de todas las cadenas, vamos a hacer los macizos. Ok. ¿Cómo? Enganchando en nuestra cadena. Desde luego, si podemos, ¿no? Si no podemos, pues, creo que está difícil. Enganchamos, tomamos nuestro hilo, enganchamos, subimos y hacemos un macizo. Esto es lo que llamamos macizo doble. ¿Cómo es? Volvemos a tomar este hambre, volvemos a pasar en la cadena, sacamos el hilo y hacemos un punto, luego dos juntos y al final los otros dos juntos. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Volvemos a cargar, volvemos a meter. Todas estas puntadas de macizo, de este doble macizo, triple macizo, medio punto, ¿todo eso podemos verlo en la página? Podemos verlo en la página, por supuesto. Está ahí bien especificado qué es lo que necesitamos para saber en nuestros diagramas, cuando ya veamos nuestra figura que queremos hacer, podemos ver perfectamente si vamos identificando qué es cada punto. Qué es cada punto. Sí, porque luego en las revistas viene así especificado, ¿no? Primera vuelta de medio punto, segunda vuelta de macizo, pero es muy importante que aprendamos a hacer esas puntadas. Sí, Gaby, sí. Si te parece bien, para la próxima podemos mostrar una gráfica donde esté especificado cada puntada como esta. Sí, 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 o meterse a la página del tejido, ahí también podemos ver las puntadas. Claro, con mucha claridad. Entonces, seguimos haciendo la cadena, volvemos a tomar, volvemos a meter en la cadenita, cargamos y sacamos una vez, luego dos juntos y otra vez dos juntos a ir formando la cadena. Lo que vamos a ir haciendo es esto, una fila de puros macizos. Ok. Ahora nos vas a enseñar lo que es ya la puntada. Exacto. Si ustedes pueden ver qué hermosa puntada, o sea, está como, tiene así como unos hilitos cruzados, me gustó muchísimo la puntada. Como si fueran lazando los macizos. Ajá, sí, me encantó, me encantó la puntada. ¿Puedes hacer la puntada que quieras? Sí, por supuesto, la puntada que se quiera. O sea, las señoras que saben tejer, bueno, pueden hacer cualquier puntada, las que no, bueno, pues pueden ir al rincón del tejido porque ahí dan clases, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo es la cosa? Las clases son, por las mañanas, los lunes, los martes y los viernes de diez y media a una y media. Y por las tardes, los lunes y los miércoles de cuatro a siete. En la compra de su material, la clase es gratis. Ah, muy bien. Y además, pues pasan un rato agradable porque no nada más es ir a tejer, sino es ir a platicar, a estar un rato contentas. ¿Qué les recomiendas a todas las señoras que ya tienen hijos casados y que están aburridísimas en su casa y no tienen qué hacer? Que vayan un rato con nosotros. Que se vayan a reír. Que se vayan a reír, ¿verdad? La verdad es que se pasa un rato muy agradable. Además de que pueden aprovechar su tiempo haciendo cosas para ellas, para los hijos, para los nietos. O para sus propias cosas, ¿no? Quiero forrar mi iPad o quiero tener mi tableta muy bien conservada, hacemos una punta. Claro. Que queremos hacer otra cosa. Esta misma puntada, Gaby, puede servir también para hacer, por ejemplo, el forro de un cojito. Ah, pues sí. Y adornar nuestro cojito. Adornar nuestra asada. Y más o menos es esto mismo. Ajá. Hacemos las cadenas necesarias del ancho de nuestro cojito y hacemos la puntada. Ahora enséñanos a hacer la puntada porque estamos wiri-wiri igual que el rincón del tejido y nada que tejemos. Ya hicimos las cadenas y esto nos va a servir como inicio de nuestra puntada. Una vez que tenemos ya hechas nuestras cadenas con nuestros macizos a lo largo, vamos a hacer ya la puntada. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo es la puntada? Vamos a tomar estambre, vamos a meter en la cadena y vamos a hacer un macizo, como lo hicimos ya, uno, dos, dos. Volvemos a hacer otro con otra cadena y hacemos uno, dos, dos, dos. Otra y volvemos a hacer. En este caso yo estoy haciendo tres porque la puntada sí lo quiere, pero si lo queremos hacer más ancho el dibujo o más angosto, disminuimos o aumentamos macizos. ¿Ya quisiste los tres? Y entonces en la cadena del primer macizo, nos regresamos y vamos a meter el hilo hasta acá. Con nuestro dedo vamos a ir deteniendo un poco el hilo para que no se apriete el dibujo y nos quede mal. O sea que el cuarto macizo va a atravesar para tomar la primera cadena. Volvemos a hacerlo, cargamos, hacemos tres macizos, hacemos uno, dos y dos. Hacemos otro macizo, es uno, dos y dos. Hacemos un tercer macizo y hacemos, ay perdón, uno, no es cierto, no hice la carga correcta. Y hacemos ahora sí, uno, dos, dos. Y luego el cuarto. Volvemos a tomar el hilo y en la cadena del primer macizo que hicimos lo vamos a cargar, perdón, lo vamos a cargar, jalamos el hilo. Lo jalas para que no quede apretado. Y luego con nuestro dedo hacemos nuevamente el macizo, nada más que esta vez lo estamos haciendo como inclinado para que dé el acabado. ¡Guau! El macizo. A ver, lo voy a hacer. A ver, entonces. Cargamos. Ya está aquí la cámara, miren. Cargamos. Oye, está muy padre la puntada. Hago tres macizos. Tres macizos. Uno. ¡Ay, mira, yo ya me estoy equivocando! A ver si me da tiempo. ¡Rápidís! Dos. Tres. Y el cuarto me regreso al primero, acá. Le jalo y ya hago mi macizo. ¡Guau! Está súper fácil. Y eso es todo. Tanto de ida como de regreso. Gracias, Silvia, por estar con nosotros.